Gracias. Gracias. Muy buenos días a todos, agradecido por el tiempo, a todos los amigos de la prensa, gracias por darse cita. De manera virtual, hoy íbamos a conocer lo que ha sido una planificación de hace más de un año, de la creación de la Escuela Taller de Conservación de Patrimonio Histórico de Puerto Rico, y del cual hoy estamos muy orgullosos de lo que va a estar sucediendo de ahora en adelante a través del programa del Instituto de Cultura puertorriqueña, el programa histórico edificado. Bueno, esto también, y viene como causa de unos años que han sido muy extraordinarios a nivel atmosférico, naturales, de lo cual pudimos aprender, pero también identificar las necesidades. Necesidades de tener personas diestras, puertorriqueños diestros, en todo lo que hoy vamos a estar explicando a través de lo que será este nuevo proyecto del Instituto de Cultura puertorriqueña, y que está rescatándose de lo que en algún momento sucedió para la década del 90 en nuestro chipiélago puertorriqueño. Hoy me acompañan los arquitectos Ojeda y Verdecía, el director de Patrimonio Histórico edificado Pablo Ojeda, a mi izquierda, y el arquitecto Héctor Verdecía, a mano derecha, que es quien será el coordinador general de este proyecto. Estamos, en el Instituto de Cultura puertorriqueña, estamos muy emocionados, contentos que ya esto se pueda dar, que esto es realizable, que ha sido una gran planificación, que ha sido una gran inversión de tiempo, sobre todo, y que en los próximos meses ya se podrá ver y ejecutar lo que será un gran plan que podrá preservar y conservar nuestro patrimonio histórico edificado para las próximas generaciones, y todo a través de las manos y mentes de puertorriqueños interesados en este oficio. Dejo con ustedes al arquitecto Pablo Ojeda, quien estará explicando de qué se trata esta nueva escuela-tallero. Muy buenos días a todos los miembros de la prensa y a todos los amigos también que nos están acompañando en esta mañana. Para nosotros es un honor y un placer anunciarle al pueblo de Puerto Rico este proyecto que definitivamente va a tener un impacto en lo que concierne a la conservación y el rescate del patrimonio histórico en Puerto Rico. Esto prácticamente es lo que nos hacía falta para poder realmente llevar a cabo y culminar la obra ministerial que tiene en carga del Instituto de Cultura de conservar y preservar nuestro patrimonio. Esta iniciativa bajo Escuela-Taller de Conservación y Restauración del Patrimonio Histórico de Puerto Rico es una iniciativa amplia y es una iniciativa a nivel de todo nuestro archipiélago. Es un proyecto de educación, es un proyecto a largo plazo, es un proyecto que intenta a través de la creación de empleo digno y empleo especializado, rescatar nuestro patrimonio que como apunta nuestro director ha sufrido los embates de un gran huracán y luego sismos en la zona suroeste particularmente. Sin embargo también nuestro propósito de futuro para este proyecto va a explicar muchas otras disciplinas que tienen que ver con el patrimonio histórico de Puerto Rico, al principio estaremos trabajando lo que es el patrimonio histórico edificado, nuestros edificios patrimoniales, pero luego iremos anunciando prospectivamente lo que van a ser otras iniciativas en otros sectores del patrimonio histórico de Puerto Rico. Es un proyecto de educación, es un proyecto que lo que intenta es elevar la capacidad de los puertorriqueños en tomar las riendas de su patrimonio y salvarlo de manera adecuada y correcta. Estos son programas que no son a corto plazo, al mínimo es dos años en adelante y tiene en su haber una parte muy importante, es una certificación del Departamento del Trabajo Federal donde los egresados de este programa estarán certificados en sus ramas para poder ejecutar estas obras tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. Nuestra intención es que se queden aquí todos los estudiantes egresados de la escuela para rescatar nuestro patrimonio, pero también podemos decir que este programa está certificado a nivel federal. Esto también es una iniciativa que tiene que ir de la mano de la industria de la construcción. Es una alianza entre lo que es la industria de la construcción actualmente en Puerto Rico, la escuela-taller con sus estudiantes y los proyectos de patrimonio que sabemos que en el futuro van a entrar a ser parte de la discusión nacional cuando ya los fondos que están previstos empiecen a ocurrir en los distintos ámbitos. Por lo tanto, tenemos que considerar que esto no es un proyecto pasajero ni puntual. Esto es un sistema de educación adicional, una alternativa adicional para que nuestros jóvenes puedan tener una alternativa de trabajo, pero un trabajo especializado. La intención de fundar la escuela-taller, además de esta, es también para la creación de un centro de ideas, de investigación, un hub donde podamos por fin en Puerto Rico tener un lugar donde aunar todos los esfuerzos que sabemos que están ocurriendo en el país con respecto al patrimonio. Es un lugar de encuentro, es un lugar de discusión de ideas. Y eso mayormente es importante porque con la discusión de ideas y conceptos es que podemos seguir ampliando nuestras actitudes hacia nuestro patrimonio. El patrimonio no es solamente el morro, y eso es lo que quiero acentuar. El patrimonio incluso hay de arquitectura moderna contemporánea, de mediados del siglo XX. Es decir, que es un abanico amplísimo, es un abanico amplio en técnicas de construcción, si estamos hablando del edificado, pero también es un abanico inmenso de todas aquellas disciplinas que en un momento dado aquí teníamos nuestros artesanos y se perdieron en el tiempo. Es la recuperación nuevamente, a través de esta escuela, de una identidad que se refleja en nuestro patrimonio. Sea edificado, sea inmueble, sea mueble, es decir, en todo lo que expresa nuestro ser, como puertorriqueños. Así que este proyecto no es solamente, sencillamente, una escuela-taller como tradicionalmente la habíamos concebido, de hecho, en los años 90, que fueron unas escuelas que se dedicaron a unos proyectos puntuales. Esto es un sistema de educación a nivel de la ISO, que va a tener una serie de centros dispersos de capacitación donde haga falta esa intervención. Pero más que todo es que el Instituto de Cultura puertorriqueña recupera lo que en un tiempo hacía, que era tomar las riendas del desarrollo, de la restauración, de la recuperación del patrimonio, de una manera también aplicada, hands-on, como dicen por ahí, que lo hacía, por ejemplo, don Ricardo Alegría, el fundador de esta institución, a partir de los años 60. Así que estamos también recuperando parte de la historia de esta institución, que este año cumple 65 años, que estamos celebrando los 500 años del traslado de Caparra a la iglesia de San Juan. Es decir, que es una coyuntura histórica importantísima que también nosotros queremos enfatizar a lo largo de ya la Escuela-Taller en funcionamiento. La Escuela-Taller también tiene una fase de investigación técnica y científica, una fase de investigación histórica, y como tal, hemos estado aglutinando dentro de este gran proyecto las personas, los puertorriqueños, que por décadas han estado trabajando por el patrimonio para ofrecerles un lugar en común donde podamos desarrollar lo que es la agenda pública sobre patrimonio finalmente. Así que queremos enfatizar que es un proyecto amplio, es un proyecto a largo plazo, es un proyecto que se va a ir desarrollando según las necesidades y los proyectos que tengamos que atacar, pero sobre todo es un proyecto de país. Y eso es bien importante porque las iniciativas del Instituto de Cultura siempre han estado enfocadas a proyectos de país. De manera que esta es una explicación, ¿verdad?, de todo ese impacto, de por qué lo queremos hacer, de cuál es la necesidad técnica por un lado, pero hay una necesidad filosófica, conceptual y académica por el otro lado. Estamos recabando y recabaremos toda la ayuda y la alianza de las instituciones educativas del país, como las escuelas de arquitectura, sus programas de conservación, que hay algunos que están comenzando también, porque eso es lo que queremos hacer. No hay duplicidad, aquí lo que hay son alianzas. De manera que una vez comencemos con la escuela-taller ya en PUL, pues nosotros ya estaremos coordinando todos estos proyectos importantes que son sumamente necesarios, obviamente después de todos los problemas climatológicos que han tenido y han sufrido nuestro patrimonio. Acuérdense que el patrimonio no es solo edificios, es su gente, la gente que vive en nuestras casonas, los propietarios que están ahora mismo en precario con estos patrimonios que están en unas situaciones difíciles y que a veces no tienen la manera de cómo proteger ese patrimonio de sus familias y por ende de Puerto Rico. La escuela-taller va a dar ese tipo de asesoría, la escuela-taller va a estar involucrada con los municipios, con los particulares, con instituciones sin fines de lucro también, que llevan mucho de la agenda cultural del país. Así que eso para darles esta visión general de lo que es y lo que significa y por qué hemos estado trabajando arduamente para anunciarlo como un día como hoy, muy importante para todos nosotros en el Instituto de Cultura, esta iniciativa. Les voy a ceder el micrófono al coordinador general de la escuela-taller, Héctor Verdecía, para que entonces vayamos un poco más en detalle a cómo estamos estructurados y lo que van a ver es básicamente los primeros currículos nuestros certificados que tienen que ver con patrimonio histórico edificado. Gracias al arquitecto GEDA y al director ejecutivo. Nada, rapidito voy a entrar en una breve presentación sobre los esfuerzos que se han realizado, ¿verdad?, explicando un poco nuestra visión, nuestra visión, el currículo. Nada, la escuela-taller, pues, como hemos dicho, es un centro, buscamos formar una institución académico-vocacional que no solamente va a estar encargada de trabajar lo que es el tema de las restauraciones y los proyectos Hanson, sino que también va a tener un rol súper importante en lo que es la investigación académica, la investigación científica sobre el patrimonio edificado y el patrimonio artístico, el patrimonio arqueológico. Así que no solamente, ¿verdad?, queremos enfocar las áreas del patrimonio edificado, también queremos enfocar las áreas que son, ¿verdad?, el resto del patrimonio. Nada, nuestra misión, nosotros buscamos entrenar a las personas, ¿verdad?, personas interesadas en trabajar lo que es el tema de las restauraciones, sea el público en general, jóvenes, que no es que no puedo ver la presentación. Nuestra visión es que, pues, la Escuela Taller va a ser una institución que brinde una formación académica-vocacional y no solamente, pues, haya una investigación, sino también el estudio multidisciplinario de las oficias tradicionales de la restauración, la conservación. Próximo, por favor. Próximo, slide. No, no se ve. Mediante la metodología de aprender haciendo, nuestra misión como Escuela Taller es ofrecer entrenamiento, ¿verdad?, en los oficios tradicionales. Buscamos también impactar en el ámbito social y económico, crear empleos de calidad, trabajar lo que es el área social, incentivar el turismo, incentivar diferentes áreas. Si lo pueden dejar en la... Misión. Dale un poco al próximo, por favor, después de misión. ¿A quién queremos impactar? Pues, próximo, social y económico. La admisión. Nada, estamos teniendo problemas técnicos. Hay que estar un poquito en delay. Sí, sí, sí. Nada. La cuestión social y económico, pues, queremos crear empleos de calidad, queremos dinamizar la economía, queremos exportar servicios en otras áreas de Estados Unidos y el Caribe. Hay un interés enorme de... ¿verdad? Hemos estado trabajando en conjunto al gobierno federal en los últimos meses para el establecimiento de la Escuela Taller. La certificación de parte de los currículos de la Escuela Taller ha sido un logro del Instituto de Cultura y ha sido un logro celebrado y ha sido un logro celebrado por el National Park Service, el National Endowment for the Arts y otras instituciones federales porque, pues, nuestro currículo es el primero certificado en los oficios tradicionales de la construcción a nivel público, ¿verdad? Y a nivel de todas las jurisdicciones de Estados Unidos. Así que esto ha sido un logro enorme, ¿verdad? Para el Instituto de Cultura, para el gobierno de Puerto Rico y que ha sido reconocido por las entidades federales en ese sentido. Próximo, por favor. ¿A quién buscamos impactar? Todavía no se ve. ¿Cómo buscamos trabajar esto? Pues, mira, en la recuperación del patrimonio histórico de Puerto Rico, incentivar como el patrimonio y la cultura como parte del desarrollo económico de Puerto Rico. Proteger el patrimonio urbano en deterioro. Nosotros buscamos por proyectos puntuales, ¿verdad? Trabajar a los mejores proyectos que puedan incentivar a otros proyectos de restauración en las zonas urbanas. Proveder asistencia técnica a entidades públicas, privadas y sin fines de lucro. Eso ha sido desde que iniciamos el proyecto. Queremos, ¿verdad? Ver de qué manera se puede no solamente dar los cursos, sino proveer asistencia técnica y que esos mismos estudiantes puedan, ¿verdad? Proveer servicios a entidades que necesitan, ¿verdad? Y que custodian parte del patrimonio de Puerto Rico. Y, pues, desarrollar mano de obra entrenada y profesionales cualificados para asistir a instituciones culturales, instituciones privadas, como ya hemos mencionado, en lo que son los planes de prevención y mitigación para el patrimonio histórico, lo que es, pues, trabajar sobre el patrimonio luego de desastres naturales, que ya, pues, experimentamos esa situación luego de María, y para trabajar, pues, precisamente los proyectos de conservación y restauración. Próximo, por favor. Un pequeño delay. Nada. Nosotros también estamos mediante la escuela-taller, lo que buscamos es no solamente, ¿verdad?, que la escuela-taller impacte a jóvenes, ¿verdad?, entrenados, ¿verdad?, sino que tenga un impacto también sobre profesionales de la industria, técnicos y el público en general. Para ingresar a la escuela-taller, ¿verdad?, lo que se está pidiendo es un diploma de cuarto año. Así que, jóvenes, técnicos, personas que realmente les interesen, incluso personas que tengan una casa histórica, lo que sea, pueden tomar los cursos de la escuela-taller y entrenarse, ¿verdad?, para trabajar lo que son los oficios tradicionales. También buscamos, pues, proveer cursos de educación continua para arquitectos, ingenieros, arqueólogos, todos los profesionales que trabajan relacionados al patrimonio histórico y a la construcción y a otras ramas, ¿verdad?, sí que queremos impactar en precisamente esa población. Sobre la organización, vamos a hablar un poco de cómo nosotros estamos estructurando nuestro sistema de escuela-taller. Nosotros, como mencionaba el arquitecto, no vamos, próximo, por favor, no vamos a tener una institución que va a trabajar todo, ¿verdad?, en un solo sitio, por ejemplo, en San Juan, sino que estamos buscando dinamizar estos proyectos que se van a trabajar y se van y la escuela-taller puede trabajar, puede establecer un centro regional, por ejemplo, lo que vamos a trabajar en el Chur en Ponce, que va a ser un centro regional en Ponce, donde se van a establecer luego centros de capacitación en distintos proyectos. Estos centros de capacitación, por ejemplo, uno puede ser en Yauco, otro puede ser en Illa, ¿verdad?, dependiendo. pero la escuela-taller, pues nosotros la hemos trabajado, ¿verdad?, en esta dinámica para que pueda ser lo más flexible posible dentro de los proyectos que se van a trabajar. Próximo, por favor. Y nada, de esta manera, pues, no solamente, ¿verdad?, trabajamos lo que es la institución, sino también tenemos un impacto en las comunidades, que son lo que estamos buscando precisamente mediante los proyectos, mediante los talleres que se van a estar dando, en ese sentido, nosotros hemos establecido un currículo, ¿verdad?, inicial, nosotros esperamos expandir este currículo en los próximos meses, donde se estarán dando unos cursos especializados, manpostería de ladrillos, madera, carpintería, banistería, vitrales y vidrios, desería ornamental, metales arquitectónicos especializándose en el revivio y forja, manpostería de hormigón, terminaciones arquitectónicas especiales, técnico de arquitectura histórica, que esto es un curso dirigido más a lo que son los profesionales de la construcción, ingeniero, arquitecto, y project manager. A partir de eso, los cursos van a estar complementados con unos seminarios de educación general, que son súper importantes, ¿verdad?, porque no solamente buscamos entrenar técnicos, sino que también esa persona que sepa, por ejemplo, un carpintero, un urbanista, que, ¿verdad?, aprenda a trabajar la madera, también tenga el conocimiento necesario sobre cuál es el valor del patrimonio, ¿verdad?, su historia, y que sepan, ¿verdad?, que el valor de lo que están, ¿verdad?, trabajando. El equipo que ahora mismo estamos trabajando en la Escuela Taller, pues, es este servidor, y Rayleigh Calderón, que ha sido instrumental en este esfuerzo también. Así que, nada, muchísimas gracias a todos por estar presentes, y, ¿verdad?, concluido con esto la presentación. Muchas gracias a ambos arquitectos. Esto es, a grosso modo, lo que estamos presentando hoy en la Escuela Taller. que estamos abiertos para preguntas. Compañero Lemir, si me escucha las preguntas más cerca, pues, me la voy a dar. Sí. Bueno. Sí, sí. Se están verificando. Estamos esperando, Mariana, si hay contacto, si hay preguntas, ¿verdad?, de compañeros de la mesa. Si pones la pregunta, Mariana, que ya puedo hablar. Hola, saludos, buenos días. Muy bien, gracias. Primero que nada, felicitarlos muchísimo, me parece un extraordinario proyecto, felicitar a Héctor por este gran esfuerzo. Bueno, decir que me emociona mucho porque quienes conocemos, por ejemplo, el trabajo de la Oficina del Historiador de la Ciudad de Havana, pues, hemos un poco, siempre echado de menos una iniciativa parecida en Puerto Rico, y simplemente, pues, quería, si podían abundar un poco en cómo las personas que no tengan un entrenamiento formal en arquitectura, podrían participar del taller. Sí, esto es un taller abierto, esto es una escuela que es abierta, ¿verdad? Estamos enfatizando el hecho de que estamos ofreciendo un entrenamiento específico para una creación de empleo, para que sea efectivamente parte de las necesidades del proceso de recuperación del patrimonio. Como tal, vamos a entrevistar las personas, las personas interesadas, tienen que, traer un proceso de entrevistas y demás, y ver cuál es ese elemento diferenciador de esta persona versus la otra que nosotros podemos sacar ventana. Es decir, en vez de estar hablando de un sistema homogéneo de todo el mundo, indistintamente de lo que tiene la preparación o no tiene preparación, entra un sistema como lo conocemos en nuestro sistema de educación general, aquí vamos a ir persona por persona viendo a ver cuáles son los recursos que ellos ya traen a la escuela. Aquí podemos, por ejemplo, tener estudiantes que salen de una escuela vocacional tradicional que interesan especializarse porque ven una posibilidad adicional de trabajo. pues ese ya tiene una destreza. Por ejemplo, puede venir personas que están en el mundo de la preservación, que han estado trabajando proyectos y que quieren especializarse y mejorar sus conocimientos técnicos al respecto, sea un material específico o sea un sistema general de conservación. Es decir, que el procedimiento para entrar a la escuela es diverso, por lo tanto, nosotros, nuestra exhortación es que todas aquellas personas que entiendan que esta iniciativa les es posible o les posibilitaría en el futuro un empleo, una especialización en empleo, una posibilidad económica, aquí estamos hablando de creación de empleo realmente, ¿verdad? Con el, con el, la ventaja de que estamos promoviendo el rescate patrimonial. Pero esto es una escuela técnica, pero también una escuela académica. Por lo tanto, si viene una persona que también lo que quiere es hacer investigación también es parte del proceso de crear una escuela taller, porque la investigación es crucial para seguir empujando el issue técnico, científico o filosófico de lo que se supone que sea el concepto nacional para con nuestro patrimonio. Así que estamos muy abiertos, es un abanico amplísimo, hay un core que es aprender las destrezas de nuestras gremios tradicionales, pero también nosotros queremos evaluar todas aquellas personas que van a estar interesadas en esta iniciativa, porque entendemos que es la creación de este hub nacional que no hay en otros países para discutir e incluso lo que es la política pública, por ejemplo, con respecto al patrimonio. Es decir, que aquí no nos quedemos con la idea típica que es escuela-taller, los chicos trepados en andamio, haciendo mezclas y demás. Eso es parte y parte muy importante, pero también la parte académica, filosófica, conceptual y la de traer experiencias a la escuela-taller que ya tengan estas personas para nosotros es bien importante. Les voy a gastar un comentario más, también a nivel de objetivo. Para nosotros es sumamente importante introducirnos en todo el proceso también de reconstrucción de Puerto Rico, que es lo que está pasando ahora mismo con todos los fondos que están llegando y adicional a ello hay tres grandes pilares de política pública que nos hemos establecido y esta escuela los cumple, que es el eje de educación, el de conservación y el de desarrollo económico. A través de la escuela-taller también nosotros queremos comentar esto, que se vea la conservación del patrimonio de Puerto Rico como parte vinculante del desarrollo económico de nuestra isla y de nuestro archipiélago. Así que para nosotros también es y será un reto que se nos vea y se nos continúe viendo como parte del desarrollo económico y social del pueblo de Puerto Rico, específicamente ya con una formalidad de lo que es la escuela-taller. Próxima pregunta. Continuamos. Con Marcos. Marcos. Moscoso. Moscoso. Marcos del Valle. Del Valle. Acá lo que. Buenos días. Saludos y de nuevo sí, estoy de acuerdo. Felicidades en este gran proyecto. Es muy importante para la conservación del patrimonio. Mi pregunta es ¿cuándo comienza entonces el proceso de matrícula y si este comenzara de manera virtual debido obviamente a la situación de salud que estamos viviendo? Sí. Nosotros ahora mismo pues estamos en el proceso de trabajar unos proyectos específicamente el sistema de admisiones estamos trabajando para establecerlo. Entonces en todo ese sentido sabemos que pues la pandemia nos ha tomado muchísimo tiempo y nos mantiene en el desierto. nosotros esperamos comenzar el primer proyecto que es en conjunto con la Fundación Rafael Hernández Colón en el municipio de Ponce que es para la restauración de varios edificios en la zona histórica de Ponce ¿verdad? Y como parte del plan integral que pues el arquitecto Ojeda y el projecutivo y la institución han estado trabajando ¿verdad? con ambas instituciones con el municipio y con la fundación. Así que esperamos que pronto que pronto se pueda dar y una vez una vez ya tengamos la aprobación de los fondos y todo lo que estamos gestionando pues se va a anunciar ¿verdad? el proceso por mandamientos y admisiones ¿verdad? y todas las personas que estén interesadas específicamente en el área de Ponce ¿verdad? en hacer sentido en ese proyecto pues se pueden ¿verdad? se pueden comunicar con nosotros. Así que pero no es el único proyecto que estamos ¿verdad? en la mira ahora mismo hay otros proyectos en San Juan en Yauco así que nada estamos en estamos en un proceso de espera y para hacer un poco más concreto de la contestación gracias a la pandemia obviamente todo se ha estado atrasando así que estamos en espera a su vez de que se vaya un poco aclarando y lucidando toda esta situación que está atravesando Puerto Rico y el mundo porque sí también queremos que esto sea una clase presencial así que así que ya nosotros formalmente estamos hechos estamos creados tenemos nuestro currículo tenemos la acreditación necesaria la certificación federal como explicó el arquitecto EDA somos los únicos que estamos a nivel federal certificado y a nivel estatal que junto al Departamento de Desarrollo Económico hicimos ese proceso de certificación así que estamos listos para iniciar y tan pronto tengamos el visto bueno por las autoridades vinculantes a la política pública saludista pues estaremos entonces iniciando como todo lo que nos ha tocado vivir en estos últimos años pocas pocas hemos tenido que asumir como sociedad una flexibilidad y ir creando inventando y reinventando los métodos antiguos de cómo operábamos antes de la pandemia la gran capacidad que tenemos tecnológica nos va a permitir incluso si vemos que esto se está atrasando porque desde el punto de vista saludista todavía no es conveniente tener y abrir talleres presenciales podemos empezar con temas virtuales podemos empezar con lo que es esa base académica tan necesaria para nuestros artesanos para nuestra gente de los gremios es bien importante entender y esto lo mencionó que no es solamente aprender a empañetar una pared es que si estoy usando un mortero histórico ese albañil tiene que saber por qué llegó ahí y qué es lo que está manejando desde el punto de vista del patrimonio que se sienta orgulloso de que es un linaje de una tradición que él desde ese momento va a seguir ejecutando en Puerto Rico por lo tanto esa parte académica también la podemos ir pensando que puede comenzar desde el punto de vista virtual si es necesario pero como todo ahora en nuestro país estamos día a día estamos evaluando cada situación lo que hemos hecho en este supuesto momento neutro o muerto es que hemos montado el proyecto y estamos listos en infraestructura para entonces asumir todos esos roles que hemos determinado ya en Ponce por ejemplo se menciona que tenemos un centro de capacitación ya con alianza con la fundación de Pérez Nantes Colón y el municipio de Ponce ese sería la idea lo ideal que nosotros estemos involucrados con instituciones del sitio comunitaria y gobiernos municipales para poder llevar a cabo el programático de la escuela taller la escuela taller sola no es un proyecto el proyecto es aquí involucrar y las alianzas que tenemos que hacer para que esto perdure porque una vez nosotros terminamos los cursos ahí van a haber personas capaces de seguir manteniendo ese patrimonio constantemente que es lo necesario así que vamos a ir estudiando las situaciones que nos encontramos como país y poco a poco iremos enterando a todos los que estén interesados de cómo vamos a ir formulando esta formación de la escuela taller los comentarios rápidos primero quiero enfatizar también que existe para que quizás las personas ya interesadas vayan empapándose un poco del tema a principios de año o hace un año ya no recuerdo nosotros lanzamos lo que es la guía ciudadana de la conservación del patrimonio histórico creo que fue hace un año que lo pueden encontrar tanto en la página oficial del instituto de cultura puertorriqueña y a través del archivo icp.com que también fue una iniciativa del instituto para comenzar a integrar a los distintos ciudadanos interesados en el tema y que vean el rol de las distintas agencias que tenemos para lo que es la conservación y quiero adicional comentarles a todos que tanto lo que está sucediendo en este momento y lo que va a estar pasando en los próximos meses nos va a estar ayudando junto a ustedes compañeros de la prensa y distintas personas interesadas en el tema de la conservación a promocionar lo que es el y esto para nosotros es muy importante porque así como cualquier tipo de universidad cualquier tipo de institución educativa necesita un proceso de promoción espero que también ustedes colaboren con nosotros y nos ayuden a llevar la voz de este proyecto a las personas interesadas tenemos una pregunta de Carmen Alicia que era cuando van a comenzar las operaciones creo que se abundó un poco ahora pero le vamos a dar la oportunidad para que también pueda hablar si tiene que abundar algo más respecto ya una vez lo que ustedes habían contestado estamos leyendo las preguntas algunas que ya se han contestado le vamos a dar la oportunidad a Carmen Alicia para que ah Carmen Alicia adelante pueda hablar buenos días quiero primeramente felicitarlos al director del instituto de cultura Carlos Ruiz al director de la división de urbanismo el patrimonio de Puerto Rico al arquitecto Pablo Ojeda y por supuesto a la encomiable labor también del arquitecto Héctor Verdecía que estará a cargo de este proyecto yo tengo un par de preguntas sobre logísticas en el área metropolitana tal vez ya ustedes lo han decidido o están en proceso de decidirlo pero por ejemplo dentro del área metropolitana municipio de San Juan se va a desarrollar logísticamente una algo una situación especial para para el casco de San Juan para el viejo San Juan y entonces otra para la atención de las áreas de Santurce Guaynabo etcétera que necesite esa la primera pregunta que quería hacerle y la segunda pregunta que no comprendí bien o tal vez no se ha discutido todavía es los estudiantes que asistirán a esta escuela taller de dónde vienen los fondos tienen que los estudiantes tienen que contribuir con con alguna verdad una matrícula o se obtendrán fondos federales o estatales cómo cómo va a trabajar económicamente la escuela misma gracias buenos días la primera pregunta obviamente vamos ahora a esperar esperar que que cambie la ambiental del municipio de San Juan que coincide con esta creación de la escuela taller para entonces sí ayudar en la logística sobre el viejo San Juan particularmente que necesita unas intervenciones de carácter urgente como zona histórica estamos en la sede de nuestra verdad es en el viejo San Juan y por lo tanto va a ser una prioridad yo he repetido yo he repetido en algunas instancias aquí que tiene que ser una alianza con municipios con gobiernos y con instituciones de fines de lucro para que esto pueda surtir efecto por lo tanto lo que es San Juan lo que es San Turce que tiene también un tema patrimonial importante incluso fuera de lo que consideraríamos los ejes patrimoniales hay patrimonio por ejemplo Cataño la obra de Henry Clark todo esto nosotros tenemos que enfocarlo desde el punto de vista de la acción de la escuela taller como viabilizador de su rescate la segunda pregunta bien importante no la habíamos discutido en detalle y es lo siguiente la escuela el core de currículo de la escuela es un apprenticeship program esto para que federalmente siga certificado entra en alianza con la empresa de los contratistas con la empresa privada los estudiantes van a estar dentro de un ambiente real de trabajo como tal todo este tema del apprenticeship program del departamento del trabajo federal tiene unos beneficios tan económicos tanto para los estudiantes participantes como para los contratistas que auspician los internados en estos proyectos es decir que el tema económico de la escuela taller no es que uno entra paga matrícula tradicionalmente y coge los cursos aquí está involucrado el tema de los internados hands on en proyectos reales por lo tanto ese esquema económico es bien importante para nosotros porque es la condición para que la certificación siga vigente en esto y se le pueda recolgar esta certificación eventualmente cuando terminan los cursos así que por ese lado hay un tema de economía sustentable porque los estudiantes van a recibir incluso unos salarios y después que ellos van subiendo en su entrenamiento también el salario va a la parte eso es bien importante que lo sepan por otro lado la escuela taller va a tener capacidad de ejecutar obras de asesorar de llevar de la mano a instituciones privadas o públicas con proyectos de esta naturaleza que también va a reducir en la sustentabilidad de la escuela taller es decir esto es un proyecto que es autosustentable y lo quiero decir porque ha sido un parámetro muy importante a la hora de plantear este porque hemos tenido en el pasado unas experiencias donde termina el proyecto y se acabó la escuela taller no y esto no es así esto es un sistema educativo que tiene que generar sus propios sus propios ingresos y su propia sustentabilidad por lo tanto el tema de los estudiantes si tiene una sustentabilidad por la propia por el propio esquema del apprenticeship program de federal que es el que nos ha certificado ok ahora continuamos con milagros flores que le estamos dando la oportunidad para que pueda ella misma hacer la pregunta sino que un momentito en lo que le damos la oportunidad ahora milagros puede hacer su pregunta buenos días me escucha si bien buenos días antes de nada quiero felicitar a los responsables de esta idea que ya se ha convertido en proyecto de la escuela taller sobre patrimonio histórico de Puerto Rico como un sistema bajo la visión de un sistema educativo me parece que han sido visionarios todos los responsables el arquitecto Pablo Ojeda el director del instituto el arquitecto Héctor Verdecía en identificar un recurso que es tan necesario para nuestros jóvenes pero también para el rescate de nuestro patrimonio histórico primero lo primero que quiero hacer es felicitarlos felicitarlos por la porque han incluido en la iniciativa un elemento muy importante que se llama educación patrimonial que tanta falta hace también yo observo que hay cierta hay mucha queja sobre el estado de nuestro patrimonio pero a la vez va acompañado de una inercia de la ciudadanía tal vez porque porque ignoran o no tienen claro lo que es el concepto de patrimonio y en el caso nuestro obviamente la meta de esta escuela pues ese rescate de ese patrimonio porque es nuestro porque es de Puerto Rico pero hay un elemento importante que en Puerto Rico ese patrimonio es nuestro pero también tenemos patrimonio que va más allá de nuestras costas y de nuestra región del Caribe tenemos patrimonio de la humanidad por lo tanto tenemos una responsabilidad mucho más grande mucho más grande de nuestra isla para con nuestro patrimonio y eventualmente esa debe ser la meta de que se reconozca otro tipo de patrimonio que también merece ese nivel de declaratoria porque sí tenemos contamos con buenos ejemplos dignos de eso la segunda pregunta realmente es pregunta es sobre alianzas mencionaron que se piensa considerar alianzas existen otras escuelas talleres en el área cercana a nosotros en el área del Caribe como por ejemplo La Habana y Cartagena de Indias entonces claro aunque todavía es muy pronto pero mi pregunta es si en el futuro vislumbran algún tipo de alianza con esas escuelas que ya están establecidas gracias sí gracias Milagro nosotros hemos estado ya en conversaciones por ejemplo con el gobierno de la República de Colombia donde ellos tienen un sistema nacional de 22 escuelas talleres y hay incluso una red internacional de escuelas talleres en Latinoamérica donde nosotros hemos estado buscando asesoría buscando support así que sí hemos hecho esos esfuerzos ya desde el inicio porque sabemos que esto de las escuelas talleres no es algo nada más que se ha trabajado en Puerto Rico sino que hay unas experiencias magníficas que otros gobiernos regionales lo han trabajado así que sí nosotros hemos estado trabajando ya desde el inicio haciendo los esfuerzos y los acercamientos con esas instituciones en otros países tenemos una pregunta de Pedro Correa del San Juan Star pregunta ¿cuántos fondos federales y estatales están disponibles para este proyecto? ¿cuántos fondos estatales y estatales pedro le abrimos la línea por si acaso quería añadir algo Pedro si me escuchas saludo ¿me escuchan a mí? sí perfecto no hay ninguna interrupción ni nada pues mi otra pregunta es aunque yo creo que se repitió pero para tenerlo claro más allá de los fondos federales y estatales que cuenta con este proyecto tan importante ¿piensan incluir al departamento de educación y otras instituciones universitarias en este proyecto a lo largo del camino y quería tener una aclaración sobre las certificaciones federales que tiene la escuela taller que los mencionaron pero no los pude recuperar y por último sabemos que hay una situación que se ha mencionado de que hay un problema con la industria de la construcción local en cuanto a lo que es el escasez de material para construir ¿cómo esta escuela taller va a ayudar a poder levantar a esta industria si esa fuera a ser una de sus intenciones o una de sus misiones? creo que esas serían mis preguntas gracias la primera rapidito en términos de lo que son los fondos si se han considerado fondos estatales y fondos federales porque hay una iniciativa completa para Puerto Rico para recuperación y dentro de ese gran plan de recuperación nos hemos insertado como proyectos viables para desarrollar las economías de los lugares a través de la creación de empleo por lo tanto ahí estamos respaldados por los proyectos que tienen que ver con creación de empleo y también con los proyectos que tienen que ver con recuperación la recuperación es amplia esa palabra nosotros nos importa la patrimonial y para que nosotros podamos tener una recuperación patrimonial correcta tenemos que tener las personas entrenadas pero hemos estado haciendo eso alante para que cuando llegue eso estemos preparados la escuela taller también tiene un componente que ofrece servicios y se encarga de hacer una serie de cosas que son parte de los ingresos que va a tener la escuela taller no solamente va a depender de donaciones o de grants sino que la escuela taller también propone proyectos ejecuta proyectos asesora y hace toda una serie de 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 trabajos que son remunerables ¿verdad? y que los clientes también van a estar involucrados en esto al igual que las profesiones que tienen que ver con la restauración y la otra es que efectivamente la escuela taller en este momento es súper importante porque los materiales que nosotros usamos en los edificios de nuestros históricos son específicos que con el tiempo los dejamos de producir ya no tenemos aserraderos no tenemos hornos de cal no tenemos los tendales que es donde se fabricaban los ladrillos ¿verdad? así que la escuela taller sí es un efecto va a tener un efecto que inicia estos son materiales específicos materiales especializados sin hablar incluso de los materiales contemporáneos que ya se están utilizando por ejemplo para restaurar edificios en hormigón que ya son patrimoniales es decir que la gama es amplícita nosotros ¿verdad? vamos a empezar pequeños concentrados en el patrimonio histórico edificados y con ellos tiene que haber lo que tiene que ver con las contrataciones generales nuestros contratistas que han estado trabajando en patrimonio tiene que ver con la importación o la creación de materiales y materia prima para llevar a cabo los proyectos y luego la mano de obra para que esa materia prima se ejecute en obras adecuadas y correctas así que sí lo estamos considerando y las alianzas con la academia es primordial por eso es que estamos hablando que la escuela académica es un centro de ideas un centro de investigación y exhorto a las academias que si están hoy oyéndonos a que nos acerquemos y dialoguemos sobre esto porque hay currículos ya en la academia que tienen que ver con patrimonio y nos interesa entrar en alianzas ahora vamos a darle el turno a Eva Guadalupe del portal 90 grados ella menciona felicidades por este logro la escuela taller ofrecerá ayudas económicas para personas interesadas ya sean becas ayudas federales o préstamos para postear sus cursos por si no la escuchan estamos contestando la pregunta de 90 grados Eva Guadalupe Eva Guadalupe la pregunta es Eva le estamos dando la oportunidad para que pueda también pasar si si Eva tiene el micrófono buenos días correcto esa era una de mis preguntas sobre la ayuda económica que estaría ofreciendo la escuela taller para las personas interesadas ya sean becas ayudas federales o préstamos para postear los cursos por eso es tan importante cuando hablamos de estar en alianzas con fundaciones y con instituciones sin fines de lucro que atienden también el tema de entrenamiento y creación de empleo por ejemplo el caso que tenemos en Ponce con la fundación Hernández Colón ellos tienen ya un sistema de entrenamiento de capacitación en general que ha sido adaptado a las necesidades de la escuela taller en este caso y con un esquema para que los estudiantes si puedan recibir unas ayudas obviamente estamos empezando y esta pregunta es para ya como una institución mucho más establecida y desarrollada lo próximo que estamos trabajando van a ser como dependiendo de las personas que se nos van a acercar que están interesadas en ser parte de esta iniciativa como vamos a poder ir acomodando las distintas y diversas necesidades todo se puede hacer en este momento yo entiendo que todo se puede hacer tenemos un potencial increíble para que nadie se quede fuera de una posibilidad de entrenamiento así que vamos a ir analizando los casos analizando esa población que se nos va a acercar ahora primero para entonces ir determinando este tema que por cierto es muy importante pero que entendemos que lo tenemos que desarrollar de acuerdo a como ya va la escuela taller conformándose como institución Muchas gracias por la respuesta Gracias Tenemos una pregunta que se quedó en el tintero del compañero Pedro del San Juan Star y era que él quería saber sobre las certificaciones y acreditaciones del taller Muy bien El Departamento del Trabajo Federal tiene todo un sistema de descripción de oficios talleres y profesiones que ellos certifican y esa certificación da pie a que las instituciones que tengan esa certificación pueden acceder los dineros federales que tienen que ver con entrenamiento y capacitación lo que se llama Job Training y Apprenticeship Program Al estar nosotros certificados nosotros podemos tener acceso a esos dineros que no es que son dinero que son ahora y no hay después es un gran proyecto que tiene el Departamento Federal para crear empleo permanentemente lo importante es que el currículo que nosotros le hemos planteado y propuesto a ellos se adapta a lo que ellos definen como los gremios que podrían certificar por lo tanto ahí es que viene la certificación nuestra o sea que por eso es que digo que una vez certificado nuestro currículo de patrimonio histórico edificado esa persona está certificada a nivel federal o sea que el programa va a tener acceso a todos los proyectos y grants que pudieran salir del Departamento del Trabajo Federal así que es un tema vital nosotros hasta que no obtuvimos esa certificación realmente no seguimos desarrollando esto porque entendemos que tenemos que tenerla para que podamos en el futuro seguir operando el Apprenticeship Program que por cierto al ser el primero en toda la nación americana y sus territorios están sumamente interesados en que nosotros tengamos éxito y eso es algo que le agradecemos desde aquí a todas las personas que nos ayudaron en esto en IDEC y en Estados Unidos para que esto se lograra como un proyecto único y primero en su plaza bueno creo que ya estamos ya estamos por el camino pero son las 11 de la mañana vamos a obtener una pregunta más para ser responsable con nuestro tiempo y con el suyo así que con esta próxima pregunta finalizamos las demás también pueden hacer nuevas llegas por correo electrónico por serie Marcos de Alquín Alquín Marcos se quedó algo ahorita saludos no la pregunta ya la realicé muchas gracias perfecto pues muchas gracias más que agradecido de parte del Instituto de Cultura Puerto Riqueña por ser parte de este histórico para nosotros agradecidos también de todos los componentes que nos han ayudado y que poco a poco estaremos dejando saber cómo se va a estar desarrollando este gran proyecto para el beneficio del pueblo de Puerto Rico muchísimas gracias gracias gracias